Y la primera favorable al luchador del Tao, muy hábil, muy frío, muy inteligente. Como una especie de vacío, fue jalada quitándose y lo dejaba con la rodilla en el suelo al luchador del Guadalafía. Un veterano ya del equipo, Víctor González, el puntú primero. Ahí fue quitándolo y hasta que lo llevó a la red. Un pasión. Qué agarrada más curiosa, ¿eh? No te... 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 No te...